Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pistilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer, como haces daño Pasan los minutos cual si fueran años Mira estos celos me están matando Ay mujer, que fácil eres Abres tus alitas, muslos de colores Donde se pasan tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Ay me vas a volar Ay, ay Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides mujer Que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, 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 corazón espinado Ay, cómo me duele el amor Ay, 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 contrario Cómo duele, me duele, me duele el amor Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a un lado, amor Corazón espinado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a tus pechos, a tu par de pies, labios compartidos, labios divididos, mi amor, yo no puedo compartir tus labios, que comparto el engaño y comparto mis días y el dolor, ya no puedo compartir tus labios, que me parta un rayo, que me entierre el olvido, mi amor, pero no puedo más compartir tus labios, compartir tus besos, labios compartidos. Te amo con toda mi fe sin medida, te amo que estés compartida, tus labios vienen el control. Te amo con toda mi fe sin medida, te amo que estés compartida, tus labios vienen el control. Te amo con toda mi fe sin medida, tus labios disponen. Eres como una mariposa Vuelas y te posas, vas de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratolera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regresó Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pístilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer, como haces daño Pasan los minutos Cual si fueran años Mira estos celos Me están matando Ay mujer, que fácil eres Abres tus alitas Músculos de colores Donde se pasan tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regresó Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 ay dolor Yo te lloro en todo el río Ay, 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 ay amor Tú te me vas a volar Ay, 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 ay y beep Cualquier Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Molido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides mujer Que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, 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 ay Ay, corazón espinado Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, 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 ay Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a un lado, amor Corazón espinado 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y apareciste con tu luz No, nunca te vayas No, no te vayas, no Tú eres la gloria de los dos Hasta la muerte Era un mundo de ilusión Yo estaba desahuciada Yo estaba abandonada Vivía sin sentido Pero llegaste tú Ay, amor Tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abra el corazón Abra el corazón Hace tanto tiempo corazón Viviendo el olor en el olvido Ay, amor Eres mi bendición Mi religión Eres mi sol Que cura el frío Y apareciste con tu luz No me abandones No, nunca mi amor Gloria a los dos Tú eres luz, tú eres mi todo Todo, tú eres bendición Ay, amor Tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abra el corazón Abra, abre el corazón Viviré estando a tu lado Con tu luz Moriré estando a tu lado Eres gloria y bendición Eres tú mi religión Eres tú mi bendición Eres tú mi eternidad Y hasta eres salvación No tenía nada Y hoy te tengo con la gloria Con la gloria Con la gloria Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor mío Si estoy debajo del vaivén de tus piernas Si estoy hundido en un vaivén de caderas Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mí tu boca y provoca Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos, labios divididos Mi amor, yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Oh amor Oh amor Compartidos Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar paciente El pedazo que me toca de ti Relampagos de alcohol Las voces solas lloran en el sol Mi boca en llamas torturada Te desnudas angelada Luego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel de miel Vuelve a mí tu boca duele Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos, labios divididos Mi amor, yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido Mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Tus labios tienen el control Te amo con toda mi fe sin medida Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Libertad con el control Te amo con toda mi fe sin medida Te amo a tarea